Ombúes secos por las heladas estaban en la orilla de este camino. El cachilo ceja amarilla muy cantor en la primavera ahora estaba callado. Solitario y un poco quieto posaba el carpinterito. La ligustrina es un arbusto de amplia distribución. El fruto es una valla globosa. Los comen varias aves. En los corrales de un tambo los tordos renegridos, las torcasitas y otras aves, aprovechan las semillas y granos que caen de los comederos para alimentarse. El ligustro es un árbol cultivado. El fruto es una valla o boide, globosa, violácea o negra a la madurez. Muchas aves comen estos frutos. En esta oportunidad vimos al ventebeo. También una pareja de naranjeros se aproximaban a estas plantas. Desde lo alto, la paloma picasuro esperaba que me retire para ir a comer algunos de estos frutos. Un grupo de tordos músicos comen la semilla del maicillo. Hierba perenne naturalizada, detallos largos de hasta dos metros de alta. Muy rápido se desplaza en el suelo una hembra de chororó. Un Tahuató reposa en lo alto de un poste de la luz. El apacible cardenal no se inmuta a nuestro paso. Un Tahuató reposa en el suelo dejacko. Un Tahuató reposa en la Tahuató reposa en el suelo. Y listro maposa.